Patricia Flores, activista e investigadora, indicó que cada día en Bolivia de 10 mujeres, 7 son violentadas, según cifras oficiales. Las principales víctimas, además de las mujeres, son los niños, es la familia, es el entorno social que hace a esta relación de pareja violenta, la que naturaliza y la que de algún modo es como un entorno cómplice silencioso de esa violencia. Entonces la problemática es tremendamente grave y no es casual que desde los medios naturalicemos esa violencia. ¿Por qué? Porque en el fondo del problema estamos y seguimos viendo a la mujer como un ser subalterno. Señaló también que el feminicidio se ha convertido en el problema social más grave que vive la sociedad boliviana. Carmiña Dubrec, socióloga especialista en género, indicó que Bolivia registró 108 feminicidios en la gestión 2018 y que estas son cifras preocupantes. Además es la familia donde se construyen las feminidades y las masculinidades que son resultado de un patriarcado demasiado complejo. Es un sistema de relaciones violentas, autoritarias, que subordinan a las mujeres, que las tienen como subordinadas justamente, pero cuando tú tienes una sociedad con leyes, con normas, con derechos y un montón de cosas, las mujeres empiezan a reivindicar esto y el patriarcado, o sea, este cúmulo de violencia sobre las mujeres llegando a matarlas. Es un tema muy, muy difícil. Entonces pueden haber muchas medidas, pueden haber, o sea, tenemos la ley 348, la reglamentación, tenemos un montón de cosas, pero es el entramado social, la familia, ¿no?, la que todavía no empieza a entender el tipo de sociedad a la que deberíamos empezar a formarnos, ¿no? Por su parte, la psicóloga Marinés Salazar señaló que en los primeros días de esta gestión se detectaron cuatro feminicidios y que estamos en una etapa de decadencia. Siempre existió la violencia, pero hoy se ha incrementado en cantidad y en magnitud. Ahora existe crueldad hacia las mujeres. La violencia física se entiende solamente como fracturas, moretones, sangrados, y no. Hay empujones, hay jalones, hay sacudones, hay tocadas de cabeza como para decir, ¿por qué eres tan tonta? Como cocachos. Por ejemplo. Entonces, una mujer que ha terminado asesinada en femicidio ha pasado ya por todo esto. Su ser social y estatalmente ha sido eliminado y termina siendo matada por un hombre. Ahora, ¿cuál es la característica de un hombre que mata? Un hombre que no ha llegado a ser verdadero hombre, digo yo. Se ha quedado en la categoría de macho. En esta categoría primitiva en la que este macho quiere tener el poder sobre algo. No puede relacionarse con alguien. Finalmente señaló lo importante que es dejar de criar machitos y generar hombres verdaderos, cortando las cadenas de violencia, ya que la crianza incide en estos hechos de violencia. Ante estos casos se ha anunciado que La Paz va a contar con siete juzgados específicamente para tratar los temas de violencia hacia las mujeres. Y es que los índices de feminicidio que se han registrado en la gestión 2018, este 2019 abrimos con cuatro casos de feminicidio. Esto ha preocupado evidentemente a la población y se requieren estos juzgados especializados en tratar los casos de violencia hacia las mujeres. La Paz contará con siete juzgados de violencia contra la mujer en esta gestión. La finalidad es de acelerar los procesos donde afectan a un sector vulnerable que son las mujeres. Se están aumentando ahora, en La Paz van a ser cuatro y en la ciudad del Alto van a ser dos. Se están aumentando, tres van a ser en el Alto. Se están aumentando ya estos juzgados y no por la frecuencia, tampoco es la frecuencia, sino lo que se está aumentando para que estos procesos se están coordinando con el Ministerio Público sean rápidos, sean más cortos. El presidente del Tribunal Departamental de Justicia en La Paz mostró su preocupación por los tres hechos de feminicidio registrados en los primeros días de 2019 y un cuarto posible feminicidio. Sí, evidentemente las estadísticas en este ámbito, en el tema criminal, se presenta con mucha frecuencia y estos primeros días han llamado la atención que en dos o tres días de este año ya tenemos una cifra alarmante. El tema es el siguiente, primero que se están creando más juzgados en materia de violencia contra la mujer, segundo que estamos nosotros como distrito pidiendo a la Escuela de Jueces que la capacitación en este ámbito sea con mayor frecuencia a estos jueces. La verdad es que la profesionalidad es la que tiene que prevalecer ahora en el ejercicio de la función judicial. Para el presidente departamental de Justicia, la prevención es muy importante ya que jueces solo llevan adelante el proceso con el hecho ya consumado. Por el otro lado, también tenemos que trabajar con otros niveles del Estado, los niveles municipales, los niveles departamentales, el nivel nacional, se tiene que trabajar con ellos en la prevención de este tipo de situaciones. La gestión pasada de la policía registró 91 feminicidios, sin embargo, la cifra de estos hechos podrían superar a las 95 mujeres victimadas.